La primera es para el Reus Gol del Deportivo Liceo En un contragolpe fulgurante casi sin querer Pone la puntilla César Carvalheira Lo cerebra, virajos a los ojos ...de Asturias y que tuvo unos años muy buenos Reus y bueno, no sé, internacional Un jugador de mucha calidad Perdió el instrumento de trabajo y el más A ver si aprovecha este desajuste Liceo ¡Mache! ¡Gol! ¡Gol! ¡Massimiliano Roste! Que no solo es el viragre personificado Pelota para Mar, Giulia Le esperaba en el corazón del área a Keiko Compayo Se escapa por completo la acción con el gamillo Como hacen aquí en Galicia Roberto Di Benedetto Coge bien el bloqueo de César Avanza Di Benedetto Continúa Di Benedetto ¡Gol! ¡Gol! ¡Maravilla, Ney! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Di Benedetto! ¡Maravilla, Ney! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Coruña, Viernes 10 de Junio! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Cullao! Que revienta la portería Y lo dedica el primero Al segundo Al tercero Y al cuarto anfiteatro Aje, mar picado Bochorno Y además marea alta ¿Qué más puedes pedir? Tierra de pescadores Acoroña, Cobro Y sus pueblos de alrededores, como Malpica, como también Callón ¡Golazo de Rodríguez! ¡Los cinco lobitos! ¡Que no tiene la Loba! ¡Los cinco lobitos! ¡Que ya tiene el Liceo! Gol de Ale Rodríguez Ante su exequipo Por el disparo, oh, por hacer la picadilla cruzada Va Juliá Amaga la primera, se va a plantar delante de Grau, Juliá Gol ¡Gol! ¡Qué bueno eres! ¡Gol! Del Reus Deportiu Virginias Que reduce distancias Con la transformación de este libre directo De Mar Juliá Que sigue en estado de gracia desde este apartado Ramón Sí, porque se lo ha buscado Pero bueno, no sé Yo creo que, aparte de la calidad técnica y general Le saltalo, saltalo, saltalo bien por encima ¡Buen trabajo campeón! Marín Arma la paleta ¡Marín! ¡El farmacéutico! 5 a 1 0-5-1 en el global de este partido El domingo tendremos otro Ramón Canalda a partir de las 12 Recuerden, esto se juega al mejor de 5 ¡Gol! 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 ¡Gol!